El teléfono del desafío, uno, dos, tres A ver, mandala, mandala Es oficial, mano Ah, ese es el oficial, el otro es el oficial El desafío es la cuenta secundaria Oye, ¿qué es eso? Vas a guardar el... Mandala, mandala Mira, un agujero negro Mira, la neta... Wey, vamos, me estás compartiendo tu directo No, ¿qué hablas? Estoy viendo tu directo ¿Eso me compartes? Sí, wey, vamos ¿Qué hablas? Eh, ahora sí, ahora, ahora Debo de ser, no sé, para que no entiendas el lore Ya, ya, ya El hoyo de Fortnite Ahí me parece Grefg, concha, sumar A ver, vamos a ver Ahí está Grefg ¿Y eso? El culado de Grefg, ahí Este quiere decir que el Galactic Earth está confirmado Por eso, la mano El tierra mod, tierra mod, ahí está El tierra... El overworld mod Ah, la madre, le van a meter aliens Eufonia Game Studio Oh, la mierda, ¿cómo que Game Studio? ¿Un Twitch Rivals? ¿Va a ser un Rivals? ¿Va a ser un Rivals el desafío? ¿Todo que pone eso por... porque Twitch... pero que... ¿Qué? No sé, la verdad ¿Todo que Twitch está patrocinando el desafío, entonces? Y eso sí... Tengo mis teorías Tengo mis teorías, Isabel Por el futuro de mi vida Mira, la pelea de... de Ari contra... La velada del año La velada del siglo Ay, mira, ¿cuál es? Twitch solo dio plata para desafío Solo dio, dice ¿Tú crees que yo solamente... Dice, ay, ya está haciendo... Ya, toma plata Y después esta mierda te pide cosas, oye Parece que te van a dar gratis plata Oye, ¿qué es eso? Mucho polvo de hueso Mira, pusieron las... Pusieron las abejas para matarme a mí de nuevo Todo para ti, nomás Todo ese... Ese pandal es exclusivamente para mí Estaba... Te tuvieron que contestar ahí, este... Para hacer realistas las abejas Estaba entre eso O poner un puente en Skyward Para que te caigas solo Tiene el Nether ¿O más exagerado el Nether? Serás el Nether Es un mundo rojo Uy, la risa, la risa Uy, cambiaron el logo Uy Oye, es un logo más a los chavos del 8, ¿ah? ¿Qué es eso? Pero, ¿entendiste ahí la referencia A todas las casas de casino? Esta es una referencia A todas las casas de casino Que están saliendo ahora último Ah, qué malo Dead, aquí como pueden ver Dead es una referencia al streamer No sé si lo conocerás Sí, 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 creo que sí Este 2 es la referencia a Iron Man 2, ¿no? Esa película es muy buena Sí, claro Porque la amarilla también La amarilla que usan también es de Iron Man 2 Sí, la amarilla también de Iron Man Creo que... Este rojo Este rojo es referencia a la casaca que tengo ahorita puesto Porque es de ese mismo color Ah, tú fuiste patrocinador Claro, güey Va, 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 va Ya voy a sacarla Ojo, ojo 22 Dele 22 Vota, menos mal que es el 22, güey Menos mal que es el 22 Tu referencia lo cambian todo Uy, esos 22 Eso lo cambia todo Te acabo en mi chat Y sí, sí, esto definitivamente lo cambia todo A ver, a ver, a ver ¿Acabó ya? Ya acabo, ya eso era todo, güey Mira, esta es referencia a... Fainas a Freddy Sí, 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 estoy viendo eso un poquito A ver, ahí Es referencia a... Carmelan, puede ser ¿Por qué Carmelan? Nada que ver Definitivamente esto... No me voy a acercar yo a Ion Si es que paso, ¿no? También es distinto, ¿no? Estamos hablando acá como ya estuviéramos dentro Pero ahora que hemos visto el Twitch de Rival Ahí ¿Tú qué opinas? Yo creo que, este... Da bien, pues, ¿no? Yo también pienso que está bien Pero bueno, este... Estuvo interesante nuestra participación hasta el día de hoy Me gustó, la verdad, me gustó Quiero que saquen mis mejores momentos Sí, la verdad, me gustó también Considero que, este... Espero que, pucha, hayan sacado todos los clips posibles de ahorita Porque ya no van a ver más Todos los clips se acaban acá También quiero agradecer a toda la gente que me siguió durante la serie No sé si ves al fondo, por allá Detrás de este árbol de la derecha Ah, de acá, de acá No, no, más allá, más allá No, 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 más a la derecha Más a la derecha, un poquito más a la derecha Un poco más ¿Por aquí? Por acá, por las montañitas ¿Ves las montañitas al fondo? Ah, este eres tú No, no, ahí está el Jenny's Mod Ese chiquitito de ahí Se parece que va a estar el Jenny's Mod, mi amor ¿Qué te pareces? Pues aparecías tú, ¿eh? La misma cara de, digamos El Jenny's Mod va a estar instalado, gente Les hemos sacado de acá un pequeño dato Ah, mira nomás ese pixel, gente Cosa que Se viene Cosa que no nos hubiéramos dado cuenta sin Anthony Claro, obviamente es un guiño Que ha hecho Det para que yo intente descubrir Una pista que solo yo puedo descifrar Y obviamente es una colaboración, ¿no? Es una colaboración Interesante, la verdad Jenny's Mod confirmado Ni Ale lo sabía Ni Ale, es que él programó todo Momentos emotivos de tu participación El antes y el después ¿Cómo me cambió la serie? Darick antes del desafío 2 Darick después Carabayba, agradece Agradece tu aclaración El Jenny's Mod lo cambió todo Dijo que dio dinero La plataforma moradita Y solo va a streamear el gulag ¿Ah, en serio? O sea, los gulag van a estar muy buenos Dice que solo les dio un poquito de dinero Pero a ver, yo creo que igual es un rival ¿Cómo lo ves tú? Pero no, si no hay ¿Quieres que lo cambió todo? O sea, no va a haber un ganador Es solamente quien sobreviva Claro, no es una serie Competitiva Si no es un survival ¿No? Algo así Un poquitito Igual 35.000 Le dicen Bueno Está bien Es que es poco para nosotros Es poco para nosotros Tocará ir al moradito Bueno, igual hemos hablado Un poco nosotros De que vamos a estar turnándonos Aquí, allá, aquí, allá A ver si nos organizamos bien Sobre todo porque Bueno Más que nada yo les digo Que esta semana que viene No sé tú Creo que también tú vas a estar igual Vamos a estar un poco ajetreados Por la mudanza Ya nos mudamos Pero lo bueno de todo esto Es que empieza el 22 Así que sí Una profina Creo estar presente En todo el desafío Sí, sí Eso sí Pero Menos mal comienza el 22 Menos mal Yo pensé que comenzaba este mes Digo Voy a comenzar el 5 El 10 Menos mal comienza el 22 Porque sin hueás No me hubiera dado tiempo Y yo ya puse ya ahí Este Firmado Porque en el formulario decía Bueno Vas a poder jugar los Los 30 días Sí, sí Yo también ya puse mis 30 Rizos días Yo puse Sí No sé Sí, pero no De hecho He cancelado viajes Para el desafío Así que Si no entro al desafío Me van a odiar Oye, pero Escúchame Abajo de esa pregunta Debe ir otra pregunta Que decía Del 1 al 8 ¿Qué tanta disponibilidad Vas a tener para el desafío? ¿Qué número pusiste? Ah, yo puse 10 ¿Pusiste 8? No, yo puse mi rico 8 La verdad Te voy a estar sincero Porque de repente Pucha Ocurre una acción No, puta Se muere mi mamá Es de 1 Es de 1 al 8 No, de 1 al 10 Era de 1 al 10 Te dio otro examen a ti Yo puse 7 No mames A mí era de 1 al 8 Puse 7 Obviamente igual Este Si pasa algo grave Yo este Tengo que poner ahí menos No No voy a priorizar el desafío Para eso Ah, o sea que no vas a estar Mándale este clip Para que nadie invite Puse un ejemplo tan fuerte Obviamente si Puta, si estoy moribundo yo Si Se incendia mi casa Si ese día no voy a poder entrar al desafío Ah, pero digamos que Digamos que estamos viviendo juntos ya en la casa Yo me muero en el desafío Y tú sigues vivo ¿Tú me prestas tu computadora para yo jugar? No podría Porque tengo que yo hacerlo igual Aún muerto Si estoy muerto Aún tengo que seguir el desafío Porque si Si me he inscrito Por algo tengo que continuar, ¿no? ¿Entiendes? Así me muera Yo le pido Pero si te mueres en la vida real Y tu personaje de desafío sigue vivo ¿Puedo manejarlo yo? En el salito a Pedro Este Vas a tener que hacerlo tú, pues O si no le digo a Pedro Pero arriba A ver si tienen un ciber Arriba A Pedro Ya, normal String mute Pero llegará la señal Hasta el infierno Que te vas a ir Pucha, madre Yo creo que Satán igual Debe jugar su Su No, Satán fue a Diablo Diablo 2 Diablo 2 Juega Y le va mal El internet Entonces yo creo que si es Se queda ¿Qué tal la...? Voy a poder Alquilar por ahí una cabinita Para meterle su desafío Pero ahora sí Con todo, gente Igual estamos diciendo, ¿no? Pero vamos a ver Qué tal nos va Ojalá que mis respuestas Sean las correctas Que puse en el examen de admisión Está bien relleno Satán tiene sus ¿Qué cosa? ¿Viste lo que me respondieron a mí? Sí, vio Un poquito Te respondió El staff de Perú, ¿no? Me respondió Un staff Un poco medio raro Para que no sepan Contexto Cuando terminas de enviar Un formulario Te sale esta pantalla Y medio raro No sé qué te salió a ti Pero a mí me salió abajito Este En vez de Gracias por enviar tu invitación ¿Para qué estás llamando Así imbécil de mierda? Estás perdiendo tu tiempo nomás ¿Tú crees que vamos a llamar A estancados de mierda? Perder tu tiempo Lo hablamos todavía Bueno, medio raro Pero bueno Es igual un método ¿No? Este Antibots De repente por ahí hay bots Que hay gente que mete bots Entonces es un método antibot Que te ha llegado justamente Solo, exclusivamente a ti No se sabe Sí Es aleatorio Entonces me tocó a mí Es este Sí, sí, es aleatorio Podría tocarle a cualquiera Justo me tocó a mí Perdemos contra 12 views Dice El colmo ¿Ves? 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 ¿Ves?